¡Suscríbete! Dispensable para dibujar sonrisas en millones de pequeños. Y por ese motivo, les damos las gracias. Todos apoyamos el juguetón. Aquí todos ponemos el corazón. Vivir, sentir, regalar amor. Por una sonrisa, eso es lo mejor. Llevando alegría a todos los rincones. Mis queridos reyes magos, nunca se acuerdan de mí. Y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda. Que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda. Que sepa bailar el saboso cha-cha-cha. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida. Y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos, nunca se acuerdan de mí. Y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda. Que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda. Que sepa bailar el saboso cha-cha-cha. Que sepa bailar, que sepa cocinar. Que sepa abrir la puerta para ir a gozar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Le pido a Melchor que me traiga un amor. Y luego a Baltazar que me haga ir al altar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltazar. Mil gracias a la Zona Santana de Carlos Colorado con María Fernanda. Que el día de hoy abrimos el programa. Nuestro último día de agradecimientos porque tenemos muchísimas notas, muchísima información que compartí con usted. Calle, ¿cómo estás? ¿Bien? Triste. Ya te conozco. Ella, por si por ti fuera, estaríamos todo el día con el juguetón. Todo el año con juguetón, pero lo entiendo, lo entiendo. No se puede. Habilidades y destrezas se sumó por primera vez a juguetón. Un generoso donativo que va a provocar millones de sorpresas. Y además, contribuye para el aprendizaje de los pequeños. Brenda Cervantes nos platica cómo estuvo todo esto. Gracias a los aliados de juguetón, la edición número 26 fue posible. Y en su primer año, la empresa mexicana Habilidades y Destrezas regaló sonrisas con los juguetes y material didáctico que donó. Su lema, la alegría de aprender jugando, se ha hecho una realidad en los más de 20 años que tienen de experiencia en la fabricación y comercialización de productos dedicados a los niños. Por lo que es de suma importancia contribuir con la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo. Con la magia de juguetón, ahora sus productos han llegado a las manos de muchos pequeños en todo México. Y gracias a estas herramientas, la diversión tendrá una misión. Gracias a ti, nada nos impidió verlos sonreír. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Con imágenes de Brian de Jesús para Juguetón, Brenda Cervantes. Gracias, gracias Habilidades y Destrezas. Muy amable, estoy en este momento abriendo uno de los obsequios, los que recibimos para que se suman al juguetón. Ahí está, Habilidades y Destrezas. Parte de esto. Esto se juega apoyado en el suelo y pues aquí lo tengo yo colocado en este momento. Y hago una pa' que lo vea. Y viene acompañado. Así es como llegó a la mano. Todo el paquete completo. De tantos niños en México. Así llegó. El paquete de el juguete didáctico. Un regalito extra por acá. Pues muy bien, mil gracias a Habilidades y Destrezas, S.A. de C.B. Gracias por sumarse. Y ojalá que sea el principio de una gran relación a lo largo de muchos, 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 muchos años. En esta edición de Juguetón pudimos demostrarle que la suma de esfuerzos para el camino que queremos lograr y lo que queremos hacer pueden ser grandes resultados si nos sumamos todos. Todos. El 6 de enero. Niños de Atizapán y Nicolás Romero, el Estado de México, nos demuestran qué sucedió. La voz es de Manuel Reyes. Por fin. El día había llegado. El momento de ir a recabar millones de sonrisas de los niños de México. En esta ocasión, desde muy temprano, todos ansiábamos la hora del banderazo de salida para poder repartir millones de sonrisas. Contamos con la participación de un gran aliado, nuestros amigos de Mercado Libre, quienes desde el inicio se pusieron la camiseta del Juguetón y en todo momento nos acompañaron durante nuestro trayecto. El protocolo sanitario fue muy estricto y desde la llegada desinfectamos al equipo Juguetón y Mercado Libre para posteriormente tomar las medidas con niñas y niños. En nuestro primer punto, el internado Guadalupe Calacuaya, en Atizapán de Zaragoza, niñas y niños esperaban con ansia la llegada del Juguetón, la llegada de ese regalo con el cual habían soñado, la llegada de ese regalo que les devolvería la esperanza. En nuestra segunda entrega, visitamos el comedor de la caridad San Martín de Porres, ubicado en Villa Nicolás Romero, donde las sonrisas no se hicieron esperar y de inmediato los pequeños se pusieron a jugar. La emoción de los niños no se podía disimular, todos ellos estaban felices, algunos gritaban con ansia, otros esperaban impaciente, pero todos, todos tenían una inmensa alegría que se podía percibir en sus miradas. Cada uno de estos pequeños disfrutaron de dulces momentos gracias a nuestros aliados, que los hicieron felices con el sabor de sus deliciosos productos. La espera terminó y muñecas, pelotas, bicicletas, triciclos, el superhéroe favorito y hasta un gigantesco oso de peluche fueron algunos de los regalos que tuvimos la oportunidad de repartir a estos pequeños. Todas estas sonrisas no hubieran sido posibles sin su apoyo. Todo esto fue gracias a usted, porque nada nos impidió verlo sonreír con imágenes de Fernando Guerrero, Manuel Reyes, Juguetón, un regalo, una sonrisa. ¡Gracias, Juguetón! Muy bien, felicidades, gracias a Mercado Libre, Pisa Farmacéutica, Jumex, Ferrero de México y Centroamérica y a nuestro público televidente, mil, 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 mil gracias. Las entregas se logran cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, juntos podemos hacer maravillas y cambios reales en México. Si los quiere hacer uno solo de cambio, un pequeño grupito, pues es todo México lo que queremos cambiar. No, necesitamos juntarnos muchos, 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 una gran mayoría para hacer. Juguetón repartió regalos a lo largo y ancho de la República Mexicana, no hay duda de ello. Y Aguascalientes no fue la excepción. Veamos esto. Y la muestra es pequeñita de lo mucho que sucedió por ahí. Bernardo Vera tiene la historia. Un año más de Juguetón. Un año más de regalar sonrisas y hacer felices a cientos de pequeños en un día tan especial como lo es el Día de Reyes. Desde muy temprano, todo estuvo dispuesto para que el equipo de TV Azteca Aguascalientes partiera a diferentes puntos de la entidad a entregar un regalo, un juguete y recibir a cambio la mejor de las recompensas, la sonrisa de un pequeño. Ordenar cajas y bolsas, cargar los vehículos y partir a los puntos elegidos fue solo el inicio de este reto. Estamos listos con todas las medidas, con la sana distancia, cubrebocas, los juguetes están sanitizados y todo. Y agradecer mucho a todos los que hicieron posible la donación de juguetes a todo el público en general y a todas las empresas de iniciativa privada y sector público. La caravana con ese ansiado regalo llegaba a su destino. No importaba el camino, la distancia, el lugar, la misión y el objetivo eran muy claros. Así se inició con esa entrega, ese momento que pareciera tan sencillo y cotidiano para muchos. Para esos pequeñitos se convirtió en luz, sonrisas y juegos pertenecientes a su inocencia. Una muñeca, una pelota, carritos y balones desfilaban de mano en mano y a cambio dejaban una sonrisa, un agradecimiento y un asomo de esperanza. Gracias, porque me regalaron un juguete. Emocionada y feliz. Muchas gracias. Y que ojalá que sigan viniendo. Gracias por traernos tantas cosas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Una vez más, Juguetón cumplió su cometido y eso solamente nos motiva a que año con año sean más las sonrisas en Aguascalientes. Pequeña muesita de lo mucho que sucedió en Aguascalientes. Gracias Berni Vera, te lo agradezco mucho calle. ¿Qué pasa? Cuéntame, Tlalpan. Jefe, ¿qué hay de la gente que nos ha apoyado a lo largo de los 26 años de la historia de esta campaña? Una gente, ¿verdad? Que desde el primero llegó. Así es. Pero también nos dio mucho gusto y de verdad no hay manera de agradecer a aquellas que decidieron sumarse por primera ocasión y en un año tan complicado como lo fue el 2020. Bienvenidos a bordo todos, todos bienvenidos a bordo. Por ello, queremos agradecerles con estas palabras. Lo logramos. Gracias México. Celebremos porque con ayuda de muchas familias mexicanas, ellos sonrieron una vez más. Gracias a todas las familias que se dieron cita durante toda la campaña de Juguetón para regalar esperanza e ilusión, ya fuera por tradición como Berta, que lleva más de dos décadas sumándose a la campaña. 23 o 24 años aproximadamente de venir a apoyar al señor Garralda. El venir con mi hijo primero, que era un niño de dos, tres años, motivarlo a él también a seguir apoyando y ayudar a otros niños. ¿O qué me dicen de la familia Espinosa Miranda, que desde hace seis años nos visitan y este año llegaron de una manera muy peculiar? Siempre venimos a donar, entramos a la villa, hacemos recorrido, ahora no se pudo, intentamos hacerlo un poquito diferente con el carro alejórico. Gracias a todas las familias de cada uno de los estados del país, que en solidaridad sumaron esfuerzos y visitaron las televisoras regionales con plena confianza y cariño, dispuestos a regalar sonrisas para los niños de nuestro México. Una vez más, México ha demostrado que no hay imposibles y que juntos podemos lograr grandes cosas. Gracias también a todos aquellos que se sumaron de manera remota, pues sabíamos que nos enfrentábamos a una situación atípica. Nos hicieron llegar sonrisas desde Banco Azteca, vía Paypal y desde la tienda Juguetón de Mercado Libre. Gracias por el esfuerzo, por ese empujón de más. Gracias por sumarse al Juguetón. Para Juguetón, Calle Sandoval. En resumen, gracias México. Ahí está, gente. Así es, creo que sobraría decir más cosas. Gracias, gracias, gracias. Me pregunta Marcelina que si ya sabemos algo del home office y la nueva ley. Mañana se lo presentamos, ¿no? Hoy voy a acabar de pagar sonrisas y mañana ya tocamos el tema del home office, porque el home office es eso de trabajar desde tu casa, que era tan lejano, tan... Hoy es una realidad a nivel mundial. Pero tiene que haber ciertas reglas y ciertas características para que se pueda llevar a cabo bien y que las dos partes estén satisfechas, el que trabaja y el que te manda a trabajar, el home office. Bueno, pero hoy traemos día de pago de sonrisas. Ninguna distancia es sin peimiento para regalar juguetes. Es por eso también que llegamos a Chiapas, donde niños y niñas ya estaban en la impaciencia total, listos, formados, sabiendo que los juguetes se iban a desempacar. Bueno, y sabemos que los juguetes son fundamentales para su desarrollo. Pero respetando la sanitización, la distancia, cubrebocas. Bueno, y ese Santiago cumplió con todo. Llegar a donde más se necesita es viajar cientos de kilómetros y sumergirse en historias que estrujan el corazón. Realidades como la de esta pequeña familia. Esto es barrio de la frontera municipio de Chenaló, en los altos de Chiapas, al sur de México. En este lugar, la gente vive apartada de lo que ocurre en el mundo, incluso la pandemia. Su lengua natal es sotzil, combinación del maya y tojolabal que significa hombre murciela. Entonces, cuando ayer son luchos, y así con giros, se sienta a las tierras como billajo. Tiene depresen deutive losandra, y es la UK, y nos van a dar�� a todas. Pero cuandorinamos salonos de doida, ya no se tiene בotá, a porque somos niños, a sabe que reírse de la etapa es purgad, hacia la tarde matebrada. rent fluidez para los Yuca color. Ana es la hija mayor y tiene nueve años de edad. Para ella, como sus hermanos, el juego es un privilegio. En otra casa, otra pequeña familia que tiene apenas lo indispensable. Allí viven dos angelitos, Carolina y Lorenzo. Yo trabajo de campo, yo siempre nada más puro frijol, maíz. Aquí yo tengo mi maíz para que lo vean. Estoy luchando, estoy trabajando con mi familia. Ahorita mira cómo estoy cosechando, pero lo que pasa, por el agua que salió, está muy duro lo que pasó de ese agua ahorita. Sí, ahorita no salió más mi cosecha, pero gracias a Dios lo aproveché un poquito todavía. Para ellos, este enorme ejército llamado juguetón se organiza cada año con el único propósito de hacerlos vivir lo que a todos por derecho les corresponde, su niñez. Porque pese a cualquier adversidad, todo niño merece estrenar un juguete nuevo, como José, un pequeñito de 11 años de edad del que nos mandaron video. Duerme en un estacionamiento en pleno centro de San Cristóbal de las Casas. Pues se despierta, corazón. Pues tomó tiempo despertarlo. Acababa de regresar de trabajar. ¿Saliste a trabajar? Sí. ¿Y de qué trabajas? Vendo arroz en la noche. ¿Vendo rosas? La magia de juguetón es la trascendencia en el tiempo, en el corazón de millones de mexicanos que intercambiaron un regalo por una sonrisa. Como la de Ana, Carolina, Lorenzo, José. Gracias. ¿Y qué? ¿Y ya te mocho? Gracias. ¡Echo! 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 Un juguete se traduce en sueños. En el poder de la imaginación es verlos reír y llorar a la vez. ¿Cuál va a lavar un cristal? 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 Y es que la ventana a un mundo mejor comienza con un regalo. ¿Qué es eso para cantar? Desde los saltos de Chiapas para Juguetón. Jesse Santiago y Brian de Jesús. Me sigue impresionando cuántos niños les entregamos el juguete, pero tenemos que esperar a que acaben de trabajar. ¿Cuántos niños trabajan en México? Y antes de que salgan con que los papás son los culpables, no. No, no, no. Esos niños trabajan para poder comer toda la familia en casa. Y sí, son chiquitines. El de la bicicleta es un ejemplo como mandado a ser. Es un pequeñín que está durmiendo, vende flores en la noche. El negocio no debe estar muy bien, ¿verdad? Pero bueno, duerme en un estacionamiento. Esa es su casa habitación. A la mañana siguiente, ¿ya pensó usted dónde se baña? ¿Qué come? Ya no dije desayuno, comida, cena. ¿Qué come? Y cuando le dan la bicicleta, vuelves a ver al niño. Va riéndose en la bicicleta, va feliz de la vida en ella. Dueles, México, dueles. Dueles, México, dueles. Y en todas las campañas, de todos los partidos, escuchamos que esto ya no va a existir. Miren que ya tengo la edad para haber visto muchas campañas y muchos políticos prometiéndomelo. Y de todos los partidos, ¿eh? Por eso soy tan curiosamente... No te creo. Se me va dando ya, no te creo. Pero es que dice un viejo dicho que el que se quema con leche, al jocó que le sopla. ¿O no, caí? Cuando ya... Me dijo que iba a cambiar. ¿Cuándo? Me dijeron que iba a cambiar. ¿Cuándo? Algún día. Es que son de los viejos partidos, ahora los nuevos ya... Yo no he visto el cambio. A lo mejor un día digo, caramba. No se trata de hacer un cambio, sino hacer las cosas bien. Cumplir. Cumplir con lo prometido y con lo que se tiene que hacer. Ay, qué historias. Niños trabajando. Eso no puede ser. No puede ser. Vamos hasta Durango. Juguetón estuvo en Durango y sorprendió a Diego y Tadeo, dos pequeños que por primera vez recibían algo enviado por los Reyes Magos. Horacio Castro tiene toda la historia. Juguetón continúa regalando sonrisas a los niños duranguenses como año con año lo ha realizado. Gracias a todas las personas que hicieron su donativo, pues con su apoyo pudimos lograrlo. Ellos son Diego, Tadeo y Gael, tres hermanitos que por primera vez en su vida tuvieron su regalo de Reyes y nos comparten su felicidad. Sí, sí me gustó. Ahorita lo voy a enflar para jugar con mis amigos. Desde el momento en que les entregamos sus juguetes, la sonrisa en su rostro era notoria. Esa alegría que solo un niño puede reflejar y Tadeo nos dejó sorprendidos al agradecernos a nombre de muchos otros niños que como él, recibieron un regalo. Porque es un juguete que nunca tuvieron los niños. La magia se sentía en el ambiente al momento de ver a estos hermanitos tan felices. Y claro, no podíamos irnos del lugar sin presenciar una reta entre ellos y sus amiguitos. Estos tres niños han presenciado la magia de la solidaridad porque a pesar de que enfrentamos circunstancias adversas y que la sana distancia nos mantiene alejados, el amor por los demás nos une y como ejemplo, estos tres pequeños que gracias a ti han cumplido el sueño de tener un regalo de Día de Reyes. ¡Gracias, Juguetón! Gracias y nos vemos el próximo año. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Gracias Horacio Castro desde Durango. La abuela ahí en el... Todo el mundo participa, el regalo para todos. Todos disfrutando, como niños. Tilvers Magics se sumó por primera ocasión al juguetón y lo hicieron por medio de pulseras personalizadas que reafirman el compromiso con millones de pequeños. Darwin Telles nos platica qué sucedió con ellas. La edición 26 de Juguetón contó con grandes aliados. Uno de ellos fue Silver Magics, empresa mexicana especialista en pulseras personalizadas de calidad premium, que por primera vez se sumó a la misión de llevar sonrisas a los niños el Día de Reyes. Silver Magics se hace pulseras de silicón de alto o bajo relieve de impresión y llaveros metálicos para promocionales. Se pueden utilizar para identificar quiénes hicieron un anotivo o las personas que trabajan con ustedes. Estas pulseras marcan un compromiso en común, buscar la felicidad de todos los pequeños. Por eso, hoy decimos gracias Silver Magics por confiar en esta noble causa. Para Juguetón, Darwin Telles. Mil gracias, Silver Magics. Gracias. Otra vez tuya puesta, ¿verdad? Yo siempre he tenido un pequeño problema para meterla así. Siempre me ha costado mucho trabajo. Calle me decía, pero si pone la mano así, pues sí, pero mire todo lo que falta por entrar. O sea, sí, 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 me cuesta mucho trabajo. Necesitamos una muy especial para usted. No, una con broche que la pueda abrir y cerrar. Me encanta porque aparte dice Juguetón, un regalo, una sonrisa. Y está. Muchísimas gracias a Silver Magics. Muy amables. Mil gracias. Muchos hoy las portan orgullosos de haber participado en el Juguetón y eso nos llena de orgullo y alegría. ¡Wow! Cuando se trata de unir muchos esfuerzos para hacer felices a niños y niñas, la ayuda no se hace esperar. Es por eso que diariamente hay un grupo de personas hombres y mujeres, mujeres y hombres que están en el centro de acopio desde hace muchos años. Desde hace muchos años tenemos esos aliados que nos dan una fortaleza impresionante. Manu Reyes, la trae. Diariamente durante el desarrollo del Juguetón, el centro de acopio contó con el apoyo y presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Cada uno de estos elementos cambiaron por unos días las armas y los recorridos por la República Mexicana y la Ciudad de México para ser parte del Juguetón. Desde muy temprano las unidades arribaban a nuestro centro de acopio con los elementos. Ahí, todos ellos diariamente llevaban a cabo la selección de juguetes que llegaban a nuestras instalaciones, haciendo las bolsas de niño, niña, bebé y paquete juguetón. Sin importar la hora o lo pesado de la carga, cada trailer, camión o camioneta que llegaban a nuestra carpa de nuestros diferentes aliados fueron descargados por estos elementos comprometidos con la causa. Seleccionaron, inflaron y empaquetaron cada pelota que llegó a las manos de nuestros pequeños en los diferentes rincones de nuestra República Mexicana el pasado 6 de enero. La entrega del paquete juguetón no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos, donde cada artículo que lo conforma pasó por las manos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Su apoyo fue fundamental durante la carga de las unidades que partieron para las diferentes rutas que cubrieron la República Mexicana. Cada uno de estos elementos dejaron en claro que hoy son parte importante de nuestra campaña. Refrendando de esta manera el compromiso con México y sus niños, haciendo una pausa en sus actividades cotidianas para lograr que millones de juguetes llegaran a todo el territorio nacional. Por eso, a todos ellos, mil gracias. Manuel Reyes, Juguetón. Vaya mi agradecimiento a mi general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Mil gracias al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina. Gracias a Omar García Garfucha, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias. Todos los elementos, todos los elementos se arrifaron con nosotros hasta el último momento para hacer un éxito de este juguetón edición 26. Mil gracias. Gracias por esa entrega porque los niños mexicanos hoy puedo decirle están pagando con muchas, muchas, millones, millones y millones de sonrisas. Mil gracias por el apoyo, es básico y ojalá que sigamos contando con él año con año. Calle. Jefe, a mí me tocó repartir sonrisas por Tlaxcala y la verdad es que quedé muy contenta porque todos los niños allá nos recibieron muy, muy felices y sobre todo con esta ilusión y agradecimiento de recibir un regalo este Día de Reyes. Vamos a ver cómo nos fue por allá. México, no ha sido fácil. Lo sabíamos y por ello redoblamos esfuerzos porque hoy más que nunca ellos merecen sonreír. Es 6 de enero y arrancamos motores. Nuestro destino Tlaxcala. Se sabe y se siente. Es a ellos a quien juguetón tiene que llegar. Y aunque no pudimos observar la sonrisa, las miradas hablaron por sí solas. Todos juntos pero no revueltos. El equipo juguetón y sus voluntarios en Tlaxcala ayudaron a que los regalos de los Reyes Magos se entregaran de la mejor manera, siguiendo el protocolo de sanidad por seguridad de todos. Cubrebocas, caretas, gel antibacterial, espacios sanitizados, sana distancia y claro, la mejor actitud. Porque así es como se enfrentan las crisis, con la mejor actitud y con el corazón. Así llegamos a San Lucas, Guautelulpan, a San Pedro y San Cosme, Xalostoc, armados de sonrisas para todos los pequeñitos que con ilusión esperaron la llegada de los Reyes Magos. Aunque tuvieron que esperar pacientemente para recibir sus juguetes, valió la pena la espera, pues automáticamente el efecto juguetón hizo su magia. Para los Reyes Magos no existen caminos complicados, para ellos no hay imposibles. Juguetón los lleva hasta los más necesitados, pero no lo hacen solos, sin tu ayuda no seríamos testigo de estos momentos, de estas miradas de felicidad. Gracias por hacerme reír, Juguetón. ¡Vaya, Juguetón! Gracias, Juguetón. Gracias por hacerlo sonreír. Gracias por regresar la sonrisa que se creía perdida. Gracias por regresar la esperanza y demostrar que hoy más que nunca ellos merecen sonreír. Gracias por reafirmar que el Juguetón eres tú, son ellos, el Juguetón somos todos. Con imágenes de Ramsés Varona y Cristian Alvarrán, Carla Sandoval, Juguetón. Gracias, Juguetón. Gracias. Uno de sus aliados es Acuario y Inbursa, ellos se sumaron por medio de una dinámica en la cuponera Juguetón que se podrá hacer válida en cuanto el acuario reabra sus puertas. En serio, guarde usted su cuponera, hay muchos de estos que les va a poder seguir sacando jugo a lo largo y ancho de este año y cuando llegue ya el momento del acuario, directo con él. Larry, Larry Romo tiene todos los detalles. Un nuevo aliado se unió a Juguetón. Lo hacemos con todo el alma, con mucho cariño, ¿por qué? porque sabemos que estamos llegando a niños que en su momento costaría mucho trabajo que tuvieran este tipo de beneficio. Y se unió de una manera muy especial. Y participamos con ustedes en una cuponera donde otorgamos un descuento muy importante para que la gente que nos quiera visitar una vez que podamos abrir. Porque juntos logramos ver a millones de niños sonreír. Estaremos esperando siempre con nuestras aletas abiertas para que vengan, que conozcan los recorridos y vean lo hermoso que es este lugar. Gracias a Acuario Inbursa porque nada nos impidió verlos sonreír. Para Juguetón, Larisa Romo. Y gracias al Acuario Inbursa. Ahí lo tienes ya seleccionado. Así es, lo tengo muy bien identificado porque es una de las visitas que quiero hacer próximamente. Así que muchísimas gracias. Por eso usted guarde su cuponera. Exacto. Guarden su cuponera a todas las personas que vinieron a donar una sonrisa. Se llevaron todos estos cupones, todos estos regalos para ustedes, descuentos, promociones, que la vigencia no era solamente hasta enero, así que revisen muy bien las fechas y pendientes para que próximamente puedan disfrutar con toda la familia. Muy gracias. Pues guárdelo que en cuanto esto se empiece a abrir, que el semáforo cambie de color, pues empezaremos a sacarle a cubo a muchos puntos de la cuponera que hoy, por la pegada pandemia y por el... Ay, el término es como perfecto. Deberíamos traer nuestras playeras otra vez, las de pinche COVID. o sea, asistentes de cocina el COVID. Sí, claro. Pero... Todos pensamos lo mismo. Digo yo, pero bueno. Estamos todos muy tristes El dado no quiere cantar Pues si no cantan los cinco No podemos empezar Hacemos grandes carreras Por ver quién puede ganar Mil gracias a Cepi, Cepi, Frankie y Tino. Qué equipo, ¿no? Qué recuerdos verlos otra vez juntos ahí. Qué padre, que a todas. Pero bueno. Ay, que ahí. No debíamos dirigirle la habla ya. Yo sí, jefe. Tú te pasas de buena. A ver. No. A ver, Pam. A ver, Pam. Tres expulsiones en tu vida. Ya, la tercera. La tercera fue la vencida. ¿Quién explicó las reglas de esta niña? A ver. A ver, regresó porque el público la pidió, también no me la vaya a regañar. Permíteme, permíteme. Cuando el público te pide regresar, es porque le vas a decir, les voy a mostrar porque pensaron que yo debía regresar y vengo con el éxito en la mano. ¿Y nada? Que la tengo otra vez. No, de verdad, de verdad, vi cómo había tanta gente que me apoyaba y eso me ayudó muchísimo a confiar en mí. A veces lo acepto decir una persona que a veces, aunque no parezca, me falta poquita confianza en mí misma y ver cómo había tanta gente que me apoyaba. Me ayudó mucho a agarrar como esa fuerza. Fui muy motivada, de verdad, que entrené como nunca. O sea, la verdad, antes sí entrenaba, pero no como esta vez. O sea, todos los días nadaba, me ponía a entrenar tío ahí con el liud. ¿En lo que estabas expulsada? No, no, o sea, ya durante la competencia. Ya estando ahí con la segunda oportunidad que el público te buscó. Sí. Y dejaste novio ahí, ¿no? Sí, ahí se quedó mi novio. ¿Y si él gana? Sí, lo extraño, ya lo extraño. Va a ganar, estoy segura que va a ganar. Va a ganar. Oye, qué plática más padre, ¿no? Deben estar, imagínate, ya en la intimidad de su casa, todo, ay, de cuando gané. Sí, cuando me expulsaron por tercera vez. ¡No manches! ¡Qué horror! También de eso se trata la vida, de caerse, levantarse y a seguirle. Cállate, tú vas a siempre como de alivianar la realidad. Oye, qué padre, Pame, qué padre, qué experiencia más bonita. Tres veces tan expulsado, qué bien. Sí sabes que este juego es de quedarse, ¿no? Sí, yo sé, yo sé, y de verdad. No, no, o sea, sufro mucho en las eliminaciones, o sea, sí, sí moría por quedarme ahí y más porque, obviamente, sé que voy a extrañar muchísimo el Yud, quería quedarme con él, quería seguir apoyándolo, sé que él muy seguramente va a volver a ser campeón, sé que si se lo propone, lo va a lograr y, y pues bueno, quería seguir ahí con él, lamentablemente no se pudo, pero por eso estoy tranquila, porque me esforcé al máximo, dejé todo y pues a veces hay cosas que pues ya no podemos controlar, ¿no? Si uno se esfuerza al máximo. Exacto. Si esto hubiera sido fútbol, les aseguro que ahí estuviera la campeona. Pero no fue fútbol. No, y si esto hubiera sido Superman y Batman, no, no existen. Te queda claro que hay. El Yud está jugando, va por el éxito, puede ganar. Sí, sí, 100%. La verdad que El Yud es una persona que si se propone algo, lo hace y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. ¿Y de qué vas a platicar con él cuando te sacaron tres veces? No, pues de que él quedó campeón. Podemos olvidar lo otro. A compartir el premio. A compartir el premio. Me cae de pelas, porque además es concha cínica de esas, y ya no pasa nada, pero bueno, ya ni modo. Pero que sepa El Yud que tú ahora ya estás viviendo una vida maravillosa, ya comes bien, ya, ya. Duermes bien, llevas una vida humana. ¿Sí o no? O sea, ya, 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 ya. La verdad, sí, sí sufres de muchas cosas allá. Creo que a mí en lo personal lo que más me pega es el estar lejos de mi familia y siento como un contraste horrible porque estando allá me pega el estar lejos de mi familia y estando acá, la verdad que sí sufro mucho el estar lejos del Yud. Entonces, como que digo, ay, o sea, no se pueden las dos. Estás para las novelas, hija, estás para las novelas, puro sufrimiento. Sí. Pero bueno, pero bueno, tú tranquila. Hay que disfrutar lo que se tiene. No, entonces déjame sufrirlo a disfrutar a la familia. a la familia. A disfrutar a la familia. Pero bueno. ¿El Yud es de Monterrey? No, él es de Veracruz. ¿Y cómo le van a hacer para la distancia y que sufres la familia y lo sufres a él y todo? Pues vas a vivir en la Ciudad de México, yo creo. Pues todavía no sabemos aún, pero... Pues yo creo que sí, para que estés sentada. ¿Cómo la pudieras sufrir más? No, todavía no sabemos aún, pero creo que lo que más me gusta de él. Ya, 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 no me expliques, ya. Siempre me apoya y yo también a él, así que nos pondremos de acuerdo. ¿Cómo se te ocurrió regresar si sabías que ibas a dejar de comer decentemente, dormir decentemente, bañarte decentemente, que ibas a cambiar todo? ¿Cómo regresaste? A mí la verdad me gustó mucho. No, si mi hijita te tiene enamoradísima, pero lo otro no. No, sí, es gran parte, pero me gustó mucho a mí toda la experiencia que es exatlón, toda la aventura, todo lo que aprendes, creo que sí te deja un aprendizaje enorme, de verdad, todas las cosas que vives ahí dentro, a mí en lo personal me ayudó a crecer muchísimo, o sea, yo sigo, entró una PAME. estás muy grandota, ya te vi. Entró una PAME y salió otra, ¿no? Siempre he sido una persona, y lo digo abiertamente, que a veces le daba miedo como que salirse de su zona de confort. Me costó mucho al tomar la decisión de irme, pero no me arrepiento porque sé que he crecido como persona y por eso cuando me volvieron a invitar y me volvieron a invitar, dije, sin duda tengo que estar ahí. La vida se trata de que sigamos creciendo y sigamos superándonos como personas. Pues mira, quédate aquí tranquilita, en lo que cae y nos presenta alguna nota. Yo quiero platicarles acerca de estos grandes aliados con los que contamos un año más o por primera ocasión aquí en Juguetón. El Juguetón somos todos y así lo demostró el talento de nuestra familia TV Azteca, que como todos los años, sumaron esfuerzos para poder crear millones de sonrisas. Desde el inicio hasta el final de la campaña, las grandes estrellas de la televisión mexicana pasaban lista en el contenedor central de Juguetón, ya sea para compartir la alegría de donar juguetes, así como apoyando en la conducción recibiendo con manteles largos a todos y cada uno de los donadores. Sin duda, el hacer Juguetón es una gran celebración y el talento de TV Azteca nos ayudó a esparcir la magia de donar un regalo a cambio de sonrisas, pues a través de sus redes sociales también invitaban a sus seguidores a contribuir por un México mejor. Gracias a todo el talento de nuestra casa, TV Azteca. Gracias por compartir la ilusión de ver a millones de niños sonreír. Para Juguetón, Calle Sandoval. Y gracias a toda la familia azteca. Gracias, Leonardo Marquez, director de Talento TV Azteca. Gracias, Talento Azteca, por sumarse con nosotros. Muy gentiles. Que a todas ver a la familia de Azteca ahí con nosotros sonar mucho gusto. El próximo año te esperamos aquí en Contenedor de Juguetón, en cuanto te expulsen. Sí, ¿no? Así va la dinámica con ella. Tú entras lo que quieras y cuando te expulsen. No, yo de verdad si me vuelven a dar la oportunidad yo regreso mil quinientas veces. Eso, eso es la actitud. Hay gente que la mala vida le sabe rico. En cuanto te empame, gracias. Yo si amo a una mujer la quiero retener en mi prisión de celos Yo si entrego el corazón es con la condición de no cortar su vuelo Hoy más de amor un sentimiento con dos acentos Hoy más de amor reconocemos tan solo tú y yo Felicidades, mi granza, sacado. Bueno, pues uno de los sitios más importantes de Juguetón es el centro de acopio. ¿Y por qué es importante? Porque es el corazón donde el Juguetón ahí sucede la magia pues es ahí donde se almacenan los millones de juguetes es donde se preparan los paquetes es donde se destina las rutas y es donde Darwin Telles captó todo para platicarlo con usted. Levantar esta carpa ocupó las manos y trabajo de decenas de hombres llenarla de juguetes necesitó el apoyo de todo un país Este espacio de más de 20 metros de ancho 40 de largo y una altura de 8 metros albergó los millones de juguetes que se transformaron en sonrisas el pasado 6 de enero Sin duda uno de los puntos más importantes de la campaña que contó con el apoyo de cientos de voluntarios de las fuerzas armadas instituciones públicas y privadas para clasificar y ordenar cada uno de los donativos así como el armado del paquete juguetón En la fábrica de sonrisas más grande del mundo se trabajó con las más estrictas medidas de sanidad pues este año la felicidad de los niños estuvo vinculada estrechamente al cuidado de su salud por lo que se realizó sanitización constante cada día Y gracias al apoyo de empresas donadoras y del público televidente el centro de acopio la gran fábrica de sonrisas se llenó de juguetes que durante varios días fueron cargados en camiones que los transportaron a todos los estados de la república mexicana y que fueron entregados a los niños el 6 de enero Es por eso que damos las gracias a todos los que hicieron posible que el corazón de juguetón no dejara de latir Para Juguetón Darwin Tellez Gracias a Lonas León Gracias Lonas y Decoraciones Sociales Gracias Carpas y Domos Gigantes Gracias Carpas Industriales Ortiz Gracias Saniprof Gracias a los voluntarios de este juguetón número 26 Gracias Que trabajo Aquí queda confirmado que cuando todos tienen algo que hacer si nos juntamos se hacen cosas grandes inmensas maravillosas La alegría del juguetón también se vivió y se sintió y se disfrutó en Morelos allá niñas y niños mantenían la esperanza de recibir ya su juguete David Navarro nos platica qué tal estuvo y cómo estuvo la logística de esta entrega Gracias al juguetón 2021 este miércoles 6 de enero los niños en el municipio de Jutepec recibieron sus juguetes ¿Qué te trajeron los reyes Muchísimas gracias a todos Muchas gracias por un coche Todos muy contentos al llevarse sus juguetes y es por eso que estamos muy agradecidos con toda la gente que estuvo apoyando con sus juguetes en esta dinámica Feliz y me regalaron un carro y esto Es así como una vez más el juguetón cumple con el objetivo llevar miles de sonrisas a los niños de México en esta ocasión los beneficiados fueron los niños del municipio de Jutepec quienes con la sana distancia uso de cubrebocas y gel antibacterial recibieron sus regalos A veces cuando salgo si llevo cubrebocas Estamos muy contentos de que una vez más el juguetón 2021 sea todo un éxito Gracias 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 juguetón Gracias juguetón David Navarro La imagen es de verdad en todos los estados cada uno tiene lo suyo su estilo su forma pero se ha percatado que cuando llegamos a las zonas rurales del norte del sur del este oeste de toda la república existe una tierra color beige color ¿te has dado cuenta? Sí como Esa tierra la veo y sé que hay pobreza abandono falta de escuela esa tierra me dice cada vez que hago un reportaje me toca ver esa tierra porque está desde lo más alto hasta lo más bajo de la república cuando ves esa tierra es la pobreza es extrema o son cosas que uno va detectando al paso de recorrer toda la república y para los que quieran ser candidatos para la presidencia Callín Que feo una vez más logramos dibujar millones de sonrisas y nada hubiera sido posible sin el invaluable apoyo de nuestros aliados hay muchas empresas que se sumaron y bueno pues más adelante les voy a platicar acerca de esto vamos a ver no cabe duda cuando se quiere se puede y este año no podemos estar más agradecidos con todas y cada una de las empresas que se sumaron un año más o por primera ocasión a Juguetón gracias a quienes decidieron hacer un gran esfuerzo por ayudarnos a que ellos pudieran sonreír este día de reyes ya fuera desde el contenedor Juguetón regalamos sonrisas o desde sus trincheras nos dieron más que una sonrisa nos dieron el gusto de saborear la felicidad nos protegieron en todo momento hicieron de Juguetón un espacio seguro cuidaron cada detalle para hacer de este Juguetón una experiencia inolvidable nos recordaron el orgullo que se siente al formar parte de la campaña de recolección y entrega de juguetes más grande de Latinoamérica sin el apoyo de ustedes nuestros grandes aliados sería imposible llegar a tantos corazones gracias por sembrar la ilusión por demostrarles que se puede soñar en grande por dibujar estas sonrisas en los rostros de los niños de México más en estos tiempos que enfrentamos pues sabemos que no ha sido fácil pero una vez más nos demostraron que juntos somos más fuertes e invencibles gracias por reafirmar su compromiso social con México a través de Juguetón gracias por ayudarnos a crear millones de sonrisas para Juguetón Calle Sandoval de verdad fueron muchísimas las empresas que bueno pues a pesar del año tan difícil que tuvimos todos decidieron sumarse con todo el corazón y nos ayudaron a crear estas millones de sonrisas en esta edición número 26 del Juguetón gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes de corazón mil 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 gracias a todos definitivamente este Juguetón fue atípico pero demostró que el compromiso de millones de mexicanos ustedes sabemos todos juntos hacer algo gracias gracias por confiar en nosotros por confiarnos este juguete para que lo entreguemos en las manos adecuadas gracias a nombre de Benjamín Sariazadas nuestro director general gracias por confiar en Televisión Azteca gracias por permitirnos seguir siendo el emisario y el mensajero de llevar una sonrisa el día de Reyes a esos pequeños Juan Carlos Velasco nos prepara esta información para cerrar hoy queremos decirte algo simple y sencillo con todas sus palabras lo logramos y lo logramos juntos conseguimos millones de sonrisas conquistamos corazones arrancamos suspiros lo logramos juntos porque nos tuviste confianza una vez más creíste en nosotros y una vez más cumplimos hoy queremos decirte algo el juguetón eres tú que participas activamente que ilumina tu rostro con un regalo que nos compartes tu tiempo eres tú que nos apoyas incondicionalmente que nos impulsas a través de la pantalla que nos motivas con entusiasmo y que crees tenemos buenas noticias ya estamos preparando el próximo juguetón porque pase lo que pase queremos seguir contigo hoy queremos decirte algo simple y sencillo lo logramos y lo logramos juntos de corazón de corazón mi gracias 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 Calli pero principalmente gracias a usted público televidente gracias por confiarnos en este juguetón y si ya estamos trabajando en la emisión 27 nos despedimos con el himno del juguetón esa nueva presencia musical donde todo el talento azteca participa y donde le agradecemos a usted que se descolgó que lo hizo por red que vino para acá que caminó que hizo lo que pudo para hacer que los juguetes llegaran a su destino a todas las nuevas empresas que se suman con nosotros de corazón mil gracias muy amables nos vamos soy Jorge Garralda gracias gracias y no se dejen gracias